tú no me crees que quieres preguntar no esto esto para calentar y no esto comenzó el bruto yo cuando me acuesto yo receteo y la pregunta exacta ahora cuando la voy a decir cuando tú haces la sobra ya vienen con el apellido hay veces no hay veces quedado la sobra bien pero el padre no me voy a darle comer a la tierra y me dios a los nombres y los nombres hay para que para que me quiten de arriba ya no soporto más ser ya mételo ahí ya para que se falle como me están tirando para acá es muerto no tirarle para allá y entre cuando se encuentre por el camino se paguen los dos juntos a ver quién va a llegar de primero si haremos que eso sale papi aparte yurito va a ser una cosa mira el que echa el que echa un mal este mal mira para atrás yo no fui preso cuando me miraron me miraron con dos avalados le dijeron fue cuando salí me tiré las cartas fue la persona tú sabes para no decir nombre que no le vamos a contar que no te va a pagarle por tamaño estamos duros mira con mano partida fue a fueron ellos allá me cansé te voy a echar para allá ahora esperé a no lo que pasó fue que lo cogieron me amenazaron por eso oye ya te vamos a caer la puñalada no sé qué le dijeron voy a echar la policía dije se lo voy a dar en las manos de dios que le pasó se lo partieron se mudaron y ahora arriba le metí bomba para allá hoy voy a caer si está bien si está ya cuatro horas aquí para que lo manden a 20 horas de vida de tanque cometa yuri ahora mismo contentísimo tú sabes abajo por 51 acá y que te voy a hacer dos días no llevo ya todos como yo siempre salió para la calle se aprovechaba una foto pero ayer salí para la calle y me eche te voy a costar 34 de foto para la mesa más o menos 25 30 fotos me tiré alrededor de que a la mesa todo el mundo toda la mesa te funciona entonces la hora que está funcionando no no la hora de empecé yo sé que tú eres de esas personas que le encanta estar viajando con la familia yo te voy a dar una solución para que te quites ese viaje tan fatigante de estar manejando constantemente mira tienes que hacerlo mira con argallu van express marcando el 7 8 6 2 0 5 8 8 4 2 mira atiéndeme yo siempre te voy a recomendar lo mejor y la manera de hacerlo es mira con agallu van express atiende mira servicio para fiestas y eventos privados para cualquier evento o fiesta privada puede solicitar los servicios 24 7 con traslado profesional y choferes calificados y yo conozco a muchas personas que tienen una familia numerosa y la mejor manera de hacerlo es con argallu van express ya que tienen seis vanes a tu disposición mira entiende es la mejor relación calidad precio y si eres de las personas que le gusta viajar de miami a tampa y a tampa miami es con ellos mira servicio de puerta a puerta argallu van express siete ocho seis dos cero cinco ocho ocho cuatro dos a y di que te mandó un vano juri dj para que te des cuenta como todo se arregla ok seguro vamos oye dime explícame eso de que la canción se llama la leche poner la leche normal como se describe no mira tengo una canción que la otra está la principio de actualmente tengo el vídeo mañana viste que este vídeo lo voy a soltar para principio de enero se llama la leche aplicando me entiendo se llama la leche pero no es la leche porque en cuba tu mamá pero creo que la verdad y aquí sí bueno aquí tú no tomas leche ah bueno entonces la canción habla de la vaca de control de ella adiós no la canción habla de la vaca habla de los niños de la teta chiquitito chupada leche para que los dientes le crecieran con eso porque yo cuando no tome leche porque yo nunca tome leche y por eso que suelo los dientes muy separados no lo vemos que está me lo digo que sucedió que no se nos pusimos molestos yo no sé yo dice por qué nos pusimos molestos el cambio no me escribió más yo no le escribí ya me metí por mi canal no sé todavía no vimos una de la que chulo y él me miraba yo lo miraba para acá y ya tú sabes todo lindo no no nunca se vieron en el baño no 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 yo estaba loco porque él cogera para el baño para coger a traje para el baño y decirle qué pasó hacer lo que no lo vi cuando cogí un baño si hacerle si no 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 de momento estaba casando para ganar yo mira yo yo él estaba en el pie arriba viste y yo estaba aquí abajo pero vista con vista y él estaba en el pongo helado y yo estaba en el pongo helado pero los pongo helado pero los pongo helados son negros los artistas son pongo helados pero sabía que lo estábamos mirando tú sabes cuando cuando una persona te gusta cuando cuando tú estás mirando me entiendo cuando a ti te gusta alguna mujer tú la miras y cuando la mujer que está vista tan sensual la mujer te mira acá me ha pasado y entonces entonces era una mirada y esto se lo tiraba a mi pasillo y ahí dije me voy a repartear y me reparteé con el chulo paga y él me miraba y se paraba yo le decía estoy aquí y la viste el bestia janeca yo también estoy aquí ay yo veo que esto me viste de leo oye te quiero con el corazón y le dio tanto te quiero tú sabes y yo lo estaba casando lo que fuera más mal que estás recuperando amistades y supuestamente ya todo está bien con títico que te vi una directa donde estuviste con hablar no no yuri con títico todo siempre ha estado bien hermano lo que pasa es que la gente interpreta más las cosas entonces como yo soy una persona que no sé explicar me entiende la gente no me entiende pero yo me entiendo y el que se quiere meterse en mi canal me entiende con el chile fue una relación es una relación de una pareja nosotros duramos cinco años lo que pasa que el chile me pegó los carros y yo dije el chile me pegó los carros con que el chile lo que nunca lo trabe y ya yo le pegó los carros me entiende se acercan las fechas de celebraciones y lo mejor que puedes hacer tú es comer en familia y haciendo lo siguiente pidiendo un tamal aquí en el tamalito cubano restaurant ubicado en la 10 95 west y la 29 street hay alía o llamando al 7 8 6 5 0 2 4 6 50 mira te lo digo yo los mejores tamales de miami y yo sé que me vas a decir yuri yo necesito mira tranquilo 11 va con tus propios ojos esto que tengo aquí tamales con carne pero además mira te tengo este otro que tengo aquí tamales con camarones y se me hace agua la boca pero también te tengo este otro que te tengo aquí tamales con chicharrones pero espérate yo sé que para fin de año la gente quiere comida criolla sobre todo nosotros los cubanos y la mejor manera de hacerlo es pidiendo esto que te tengo aquí el churrasco de lujo mira esto comida criolla que ansias que pase por tu boca atiéndeme yo te recomiendo que lo hagas todo mira aquí en el tamalito cubano restaurant ubicado en la 10 95 west y la 29 street hay alía o marcando el 7 8 6 5 0 2 4 6 50 mira chisme chisme hasta de nueva york piden comida y tamales aquí así que mira di que te mandó tu barrio y dj ok seguro pero todo está bien hacer él siempre va a hacer ahora tiene cinco años mío en los campos de durmiendo los de la habitación de hoy y aquí vamos luchar para eso ya entiende y ya no vimos a él en la barbería hoy le dije pero pensé ahora yo aclarar a la gente que no hay nada más para hacer de que nos hubiera todo estar con el títico entiende hermano yo puedo cogerle yo puedo cogerle cualquier situación de la vida y decirlo en el títico aquí está pero el que me hable más del títico aquí está pero el que me diga tú estás de momento conmigo aquí cualquiera voy a hacer el títico un descarado y yo te miro y de momento ah te me paro ubicado con una botella me la pongo me la coloco y te falto la botella en la caja oye con qué porque hacer esto es un par de respeto eso lo puedo hacer yo tú no ni nadie lo va a permitir papi me entiende ni el títico es que se puede pagar con la gente como arizo se pago por ahí para allá en esto no me meto porque esto es musical pero tú en una caja de hoy o de estudio conmigo tú no te puedes hablar más de de arizo de 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 cámez y en aia cere tú tienes tu diferencia con la gente llámalo y habla más con el hijo por teléfono y forma porque al final hace al final va a pasar un año anda pasando por el cuento que ya tardaste tardando por el cambio ya todo está bien y cuando te vas a hablar con no con esto con esta noticia porque porque esto tiene una pila enemigo así es el de vía de todo el mundo así y no 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 y esa tracería porque así de nosotros no va a ser ésta es a tirar brujería se le hago ya y si no se juega yuric que ahí si no se juega de tirar brujería para hacer un mal no hacer yo nunca he visto eso se mira arizo de babalado y nosotros hacíamos el bote nosotros nos limpiamos por incapaz de hacerle un mal a nadie de meterle a una a una persona a este un cartero ni nada eso se entiende y arizo de un buen babalado y con todos los babalados de nunca hicimos un mal hacer ya cuando ya tú echa a un esbo a una persona es ya esto en el mío para siempre porque tú no puedes no me mandaron para la prisión los muchachos yo veo a los lugares porque te separaste de ti oye caballero como una relación el titi de niños y lo igual hemos tenido novia y no hacer es discúlpame tu mamá está con tu papá antes de separar a tu padre y tú alguna vez la vida que hiciste que sus padres se separaran es lo mismo tú era la mamá y él el papá no era una relación no se sabía porque de momento es una relación que de momento en cualquier cosa me entiendes hermano hacer es aparte nosotros vivimos cosas lindísimas hacer es que no se sienta que el papá no ha vivido nada de hermano tan loco y con árbitro también y con el que estoy cantando igual portamos ahora que veamos poco pero estamos en lo es lo mismo hacer es lo que la gente lo 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 influencia no lo como se llama esto los espectadores no los seguidores los seguidores que es lo que le gusta los seguidores que están tú y yo sé que tú siempre estás al tanto de que tu auto esté en perfectas condiciones y si eres de ese tipo de personas tienes que hacerlo específicamente con los mejores USA Special Tires mira aquí aquí los tienes llamando al 305 9926153 atención estamos hablando del mejor taller que tiene la ciudad de Miami porque no es solo uno son cuatro en diferentes direcciones los cuales son las 71 90 Southwest y la 8 Street las 74 20 Southwest y la 8 Street en la 25 00 Southwest y la 27 Avenida y en la 15 00 Southwest y la 67 Avenida mira atiéndeme gomas nuevas gomas de uso mecánica general la mejor manera de hacerlo es que si no no porque si no no porque si no no porque si no no pero a veces me pide creo que que chulo se lo quitó hacer pero no una pila de gente ya se están tirando el bidote también hacer si me quito el bidote me veo chamaco y la gente a que eres un chamaco entonces me ven como chamaco los business los business me me tratan como chamaco que tiene que ver el bidote no porque el bidote me veo más serio no me ve no porque cuando te pongas cara mira cuando te pongas la cara con el bidote aunque me rita yo que me pague contigo hoy para ahora tú estás aquí yo me pago contigo pero los 10 minutos yo te Tengo que reír la serie, no cuesta en serio, así. Mira que hermano, ¿qué significa? Para ti, ¿qué significa? Dice el títico, ¿qué significa? Tu chiquitica. ¿Qué significa, serie? Oye, no. La serie, si digo ¿qué significa mi chiquitica? Se calienta. ¿Qué significa? No, 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 no. Es otro día. Oye, no voy a comer. ¿Qué significa tu chiquitica? Oye, el títico está caliente. El títico está caliente. Amo un cuento, ame un cuento. De esos que a ti no se te olvidan. De cuando tú andabas con títico. Mi hermano, estos momentos que a mí no se me olvidan. Ninguno, bro. ¿Cuál de esos? Y con Harrison, de esos que se iban para los campos. Mi hermano, también todo, todo, todo. Todo el recuerdo, mi hermano. Yo le dije, mira, mira, mira. Mira, Harrison, mi hermano. Yo era, yo era, en Harrison, yo, bueno, en los dos. ¿Eh? Yo era la mujer. Sí, de hacer, porque yo era el que recogía todas las cosas. Todo era regado. Harrison era un poquitico más, era un títico más regado que Titi. A Harrison le tenía que recogerle el calzoncillo, Yuri. A Harrison le tenía que recogerle el calzoncillo, lavarle el calzoncillo. Eh, sí, a Cere, mi hermano. Ya con el Titi, cuando el Titi le dije, no, tú no me vas a hacer la misma gracia, Cere. Ya, 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 y a ti te va a quedar, yo lo despertaba. Le daba el desayuno. Despiértate, Titi. Levántate bien, compadre. Va a botarle el refresco arriba de la cama. Levántate, ya estoy despertando y botar el refresco arriba de la cama. ¡Compadre, te lo dije! ¿Viste? Ay, yo, Cere, yo, Candela. Es decir, que tú conoces, tú conoces de estos dos, todo, hasta los dos de los huevos. Si eres fanático de los viajes y te gusta que tu maleta siempre esté impecable, la mejor manera de viajar y que tu equipaje esté seguro es, mira, llamando aquí a Rapid Rapid, marcando el 786-477-337, los mejores en el embalaje de equipaje, comenzando desde solo 999 con servicio a domicilio. Además, tienen un documento importantísimo donde tienen escrito todo lo que debes llevar en tu equipaje para que te evites ese problema en el aeropuerto que te lo estén abriendo porque llevaste lo que no debías. Mira, es sencillo. Marca el 786-477-337. Rapid Rapid. Embalaje de tu equipaje de lujo. Ah, y di que te mandó un vano Yuri DJ. ¿Ok? ¿Seguro? ¡Bam! Todo, Cere, todo, hermano. Este era mi, son, mi, son, mi vida. ¿Qué es el secretario, Candela, Arison? ¿Hacera? Yo recuerdo el Candela. Mira, Arison, no quería. Yo era largado. Era, me buscaba. Y cuando me unía a Titico, que estaba volado con Titico, llamaba a Ari, se le ponían en conferencia los dos. Oye, ya, este está volado, y cuando pasaban los dos, que yo los veía, los dos le decían No, 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 yo volado, ya. No, 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 estoy pa' eso. Y me odiaba y me odiaba, y me odiaba, y me odiaba, y me odiaba, y me odiaba. A buscar, a Candela. ¿Cómo voy a hacer? Una pregunta rápida. ¿Cómo está la sala, que todo está ahí por el choque? Hacera, ahora... Ahora, yo no, yo no, yo no puedo hablarlo con él. Al principio de aquí, con Titico nos fuimos a visitar, comimos y ya después de ese día, después con Chicho, Chicho es trágico, estaba para acá y le dije a Chicho es hola, y Chicho me lo pone ahí y le digo, ay yo le mando unos mensajes a Chicho, y él me contestó, y me llamó para acá y hablamos, pero bueno, cuando hemos hablado así, nos respetamos, ¿me entiendes?, nos respetamos, él me respeta y yo lo respeto, pero si él no me respeta, yo lo respeto, y hermano, eso es alguien que no sé hacer, no sé qué decirte, porque eso es una persona que si, hermano, eso es una persona que si tú me tratas, yo te trato, y si tú no me tratas, yo no te trato, yo cuando tú vas a tratar contigo, yo te trato, corazón es hola, hola, y nos queremos, aparte, aparte, aquí no estamos hablando musicalmente, aquí estamos hablando cosas, este niño, si dice que no es no, y si dice que sí es sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¡Ah! ¡Tú no me crees!